Tú sabes que es una guerra lirical que se le ha puesto poco asunto, para serte sincero. No es la de un musicólogo y buloba, olvídense de eso. Es una guerra lirical entre Sinfreno y Mandrake, ambos ex integrantes del Army. El día de ayer estrenó Sinfreno una tiradera con tu video, se llama ¿Cuál es el meneo? Es una tiradera directa a Mandrake, entonces, una pregunta señores, ¿cómo se inicia esta tiradera? ¿Cuándo inicia? ¿Cómo y dónde? No se sabe, no hay un sentido. Ambos ex compañeros, vuelvo y reitero, del Army, hasta ahora pensábamos que había como una armonía entre ellos. Un compañerismo. Sí, mientras estaba en el grupo con el lápiz, nunca se demostró como que había un problema, como que había una indiferencia. Un ejemplo, en un momento salió Kiko el Crazy, ellos le montaron su pila a Kiko el Crazy, como grupo unido, ¿no? Uloba también, pero no sabíamos, ¿no? De esta piquiña entre Mandrake y Sinfreno. Y Sinfreno picó adelante, le tira a Mandrake. Ya veremos cuál será la reacción de Sinfreno, si Mandrake responde. Poca atención del público realmente a esta tiradera, Sandy. ¿Tú te enteraste de eso porque lo estoy hablando ahora, no? Así es. Poco sazón se le ha dado. Sí, sí. Se le ha dado poco sazón, porque no hay como un sentido, creo y entiendo, de dónde viene esta tiradera. Ahora, ambos artistas creo que lo más favorable sería es colaborar juntos, ya que ambos buscan un espacio en el género. Y creo que concentrándose en tiraderas y problemas, ¿no? Creo que eso le atrasaría un éxito, un espacio en este movimiento que es tan complejo, Sandy, tan difícil, ¿no? Muy difícil, que lo que debería entonces en este caso es estar unidos más que nunca, ellos dos. Ellos que cuando estuvieron en el Army nunca tuvieron ese show o esa cosa. Entonces, en esta ocasión que están cada quien de manera individual, lo que deberían buscar la forma de cómo estar unificados, diga yo. Sí, porque no ha habido como una atención del público, el mismo público como que no ha hecho un caso como... Como, wow, se están matando estos dos y vainas. Yo mismo no entiendo por qué se tiran. Han habido reacciones en las redes sociales de uno, de otro. Luis Reitero, Sin Freno tiene una canción con tu video. Disponible en alofoquemisy.net el video y el audio en alofoquemisy.net. La gente puede escuchar, pero ni el mismo público entiende. Entonces, vamos a tratar de buscar el asunto, de dónde comienza esta guerra entre Sin Freno y Mandrake. Así que, pendiente, pueden ver cuál es el meneo. Lo reitero, en alofoquemisy.net. Y escuchar el MP3 en alofoquemisy.net. Vamos allá. Esto es todo. Desde Barcelona, España. Lo dejo allá a ustedes, muchachones. Un abrazo. Bueno, que bien, seguimos, 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 señores. Hoy, súper contenido. Aquí en KK1 24.5, a los foques, radio y show, la escuela urbana. Dale así. Vamos allá. Deja. Os c Biology 2.5, a los co organisms atrascapec �imo. Otro. Otro. Otro.